El pelón de Velázquez Parker se hace llamar el incomprable en su eslogan de campaña. Será el insoportable porque nadie lo traga por mamón. Diputados comparan el asalto de seguidores de Trump al Capitolio con lo sucedido el 9 de febrero del 2020 en la Asamblea Legislativa. Además la momia de Paolo Luers sugiere que se le suspenda la cuenta al presidente Bukele igual que al presidente Trump por incitar al odio y a la división. Y sigue el circo legislativo dando sus últimas funciones antes del armagedón del 28F. La comisión presidida por el tonto inútil de Emilio Corea convoca por apremio a funcionarias del gobierno. Y en la sección Poison Drops Convertóxica, Cretina Cornejo y el loco de Fortín Magaña unen su ponzoña contra el presidente Bukele. Ventaneando se queda Pachito comparado con la tertulia de este par de tóxicos más radioactivos que Chernobyl. Estoy más en este episodio del programa más caliente de YouTube al mundo. Esto es escenario político de cara a las elecciones 2021 señores. Comenzamos. El diputado marinero Ricardo Velázquez Parker, el del parlamentarismo de altura. Como miembro del equipo de Alianza Republicana Nacionalista, me permito darte un ejemplo de parlamentarismo de altura que ojalá te sirva para instruirte. O sea que, para estar en paz, le tengo que chupar las medias al presidente de la república yo. Pero ¿sabe de qué puede tener certeza mis electores en la libertad y los más de 850 mil votantes duros de arena? Que yo no le voy a andar chupando medias al presidente de la república para que me retuitee. Parlamentarismo de altura. El que llega armado a la asamblea. El que zangolotea a camarógrafos. El creador del exitoso y revolucionario programa de YouTube llamado Chuloneando la Política. Con ustedes, el atípico, irreverente, franco, letrado y no siempre bien ponderado representante del pueblo entero, el salvadoreño a su imagen y semejanza, Ricardo Velázquez Parker. ¿Cómo están poderosos compatriotas, amigos, hermanos? Es para mí un apoteósico placer compartir esta nueva aventura con ustedes. Este segmento se llama Poneme la queja. Candy, por favor, compártanos qué dice el pueblo salvadoreño. Hola, buenas tardes, mire, yo estoy indignada por toda esta situación del COVID-19. Todo esto del hospital de El Salvador es una mentira. El día de ayer mi primo Loncho empezó a tener muchos síntomas y lo llevé al hospital de El Salvador. No me lo quisieron atender. Al final nos lo trajimos de regreso a la casa. Me siento muy preocupada. No nos han dado el tratamiento que necesitábamos. Hasta coach de vida salió este estuche de monerías. Así que te repito, me gusta la gente como vos. La gente que emprende, la gente que se atreve, que tropieza y se levanta, que le hace brotar del corazón pasión, amor, energía. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz. Pero sobre todo, ¿qué? Mucho, mucho, mucho amor. El que hace dos años dijo que los diputados salvadoreños eran mal pagados. El diputado en El Salvador es el peor pagado de Latinoamérica. Y es el diputado que más se le exige. Pero el pueblo exige, mire, aquí necesito que me construyan, que me reparen, que me cabilden. Y esas exigencias, esas exigencias, nadie te va a decir gracias. Este personaje que dice que se le paga muy poco, está buscando nuevamente la reelección. Otro que no quiere soltar ese huesito, ese huesito que no sale baratito. Pues el eslogan de esta campaña del Juan Camanei, del Devora Libros, del erudito de Velázquez Parker, es El Incomprable. Y la verdad que esto, más que propaganda, parece promocional de telenovela. No te pierdas el próximo capítulo de tu telenovela favorita, El Insoportable, con Ricardo Velázquez Parker, solo por el canal de las estrellas. Otro que también le da pena poner la bandera de Marena, ¿por qué será? Y otros areneros ya les están hasta reclamando a los candidatos, que si no van a usar el chaleco tricolor, mejor que se vayan del partido. Entre los mismos alacranes areneros se devoran. Pero ¿por qué se hace llamar El Incomprable, El Pelón? ¿A qué se refiere? ¿A que no tiene precio? ¿A que no vale nada? ¿A que no damos ni un centavo partido por la mitad por él? Mira, ahí sí que estoy de acuerdo con vos Velázquez Parker, vos no vales nada, hijo. Sos como una basura, así que ya no sirve un bagazo, por eso sos El Incomprable. Ahí sí que le atinaste, mira hijo, es que este no tiene ni un pelo de tonto, literalmente. Pero quizás te quedaría mejor El Infumable, El Insoportable, El Incapaz, El Incompetente o El Insuperable, porque la verdad nadie supera a este en la sangre de araña de caballo que tienes, que sí cae mal este tipo. No José, ese pelón hijo de fruta de Velázquez Parker le queda mejor El Inmamable. ¿Qué hijo de la guayama para caer mal este pelón chupamella? Y ojalá que usen pañal estos diputados el 28 de febrero porque si no se van a ca... caer de trompa, van a caer de la gran taleguada. Don Prudencio, no sea tan imprudente, no ve que nos están viendo niños. Que Don Prudencio hasta que nos censuren va a estar a gusto. Y hablando de malos payasos en este circo legislativo, Otro de los peores diputados de esta asamblea que está a punto de salir y terminar, gracias a Dios, es Emilio Corea. Otro que al llegar al curul se le subió la caca a la cabeza. Y después de ser un gato ya se cree la gran eminencia. Que alguien le diga, hágame usted el favor. Pues el gato de Emilio Corea cuyo papel en la asamblea fue nada más pura pena y nada de gloria. Y siempre pasa lo mismo, mire, cualquier periodistucho llega a la asamblea como diputado y se le suben los humos. Ahí tenemos a Beltrán Bonilla, otro igual que se les olvida quién los puso a estos empleaduchos. Pues esta circomisión que investiga los gastos de la pandemia citó ahora por apremio a la ministra de Turismo, a la directora del Seguro Social y a la canciller Alexandra Gil. Y que si no llegan, las van a interpelar y que se atengan a las consecuencias, dicen los dictadorcitos legislativos. Será el lunes 18 de enero que la ministra de Turismo Morena Valdés, la directora del Seguro Social Mónica Ayala y la canciller de la República Alexandra Gil tendrán que asistir por apremio a la comisión especial que investiga el manejo de la pandemia luego de no atender otras convocatorias. Los diputados hablaron sobre la información que tienen que brindar los funcionarios. Para el lunes 18 entonces, licenciada, Foro Nacional de Salud, Dirección Nacional de Medicamentos y por apremio, y por apremio, manda nota a la PNC y le manda nota al funcionario, ministra de Relaciones Exteriores, ministra de Turismo y directora del Seguro Social. Y ahí cerramos. Es que mire, estos sí que son pasmados. No aprendieron nada, no aprendieron que todas estas circomisiones, que todas estas interpelas shows y circo que montaron solo sirvieron para que quedaran como payasos y como estúpidos ante la gente. ¿Y siguen con lo mismo? ¿Es que de verdad o les encanta quedar en ridículo o es que no usan la tutumusta y son faltos los señores ustedes? ¿Para qué tenían tanto asesor? Digo yo, si no hacen nada y lo que hacen, no hacen mal. Puro desperdicio de nuestros impuestos. Y si no se les paga, se enojan, va a creer. Todas estas circomisiones no han aportado nada a este país más que perdederas de tiempo y darnos material para ridiculizarlos porque siempre queda expuesta a su incapacidad. Además, estos burros que ya van para afuera siguen atribuyéndose competencias que no les corresponden. Entiéndanlo, señores diputados. Ustedes no son la corte de cuentas. Ustedes no son la fiscalía para andar queriendo enchuchar a la gente o andar pidiendo cuentas, exigiendo transparencia. Y menos cuando ustedes despilparan el piso de la asamblea en lujos, en viajes, en asesores, en babosadas. Pero va a creer que en el caso de ellos no importa la transparencia. Igual que en las alcaldías, cuando han convertido la asamblea en una sucursal de la corrupción. ¿Con qué solvencia vienen estos ladrones, hueseros y buitres que andan ahí viendo dónde está el maletincito a pedirle cuentas a los otros, digo yo? Y no estoy diciendo que la próxima asamblea se haga la del ojo pacho. Sino que se deben reforzar las instituciones fiscalizadoras y poner gente realmente independiente que de verdad haga valer el sistema de pesos y contrapesos. Pero estos que van para afuera han puesto a todos sus hachichincles como funcionarios de segundo grado y resulta que exigen pesos y contrapesos. ¡Hágame usted el favor! Y el más sinvergüenza, sin duda, es el cabezadura dinosaurio de Rodolfo Parker que toda la vida ha vivido de parásito, de sanguijuela y lucrándose de su puestito y tiene la osadía de llamar ladrones a otros. Óigame bien, presidente Bukele y sus empleados Ustedes nos han robado O lo aclaran o ustedes nos han robado al pueblo salvadoreño entero aprovechando la desgracia de nuestra gente Miren señores, es que hay que ser demasiado descarado y cínico para decir esto Igual que la tronchatoro que dice que ella es una mujer honrada y decente O igual que Norman Quijano que el prófugo Funes que se es Frido Reyes que salen diciendo que son inocentes bien quitados de la pena Y hablando de Parker, él y otros dipusaurios Después del asalto al Capitolio de seguidores del presidente Trump al no aceptar los resultados electorales Algunos compararon este hecho con lo sucedido el 9 de febrero del año pasado en la Asamblea Legislativa Con la entrada del presidente Bukele y la Fuerza Armada al Salón Azul que derivó a un sinfín de denuncias e interpela a Shows En algo se parece realmente lo que pasó el 9 de febrero aquí con lo que pasó en el Capitolio ayer es que ambas turbas y violencia fue generada desde el mandatario de la República Pero también en algo se diferencian y la diferencia fundamental es que aquí el 9 de febrero quedó en la impunidad En Estados Unidos con el sólido estado de derecho que tiene este país no va a quedar en la impunidad También la Nidia Díaz dijo que el presidente Trump y el presidente Bukele eran muy pero muy parecidos Crearon una situación parecida a la que nosotros tuvimos el 9 de febrero Creo que, y lo he dicho ayer en un Twitter El presidente Bukele y el presidente Trump El presidente Bukele y el presidente Trump El presidente Bukele y el presidente Trump tienen cosas comunes, ¿verdad? Como es usar la matonería y el respeto a la institucionalidad democrática de un país Y como lo dije hace un año lo del 9 de febrero a mí tampoco me pareció correcto ni la manera más inteligente de proceder en contra de los diputados Pero el problema fue que los diputados terminaron usando lo sucedido el 9 de febrero para hacer puro show politiquero en lugar de sentar precedentes de manera seria y formal Ellos terminaron desvirtuando todo y convirtiéndolo en puro show o en pura farándula con las circomisiones con las interpelaciones tan mediocres y los gritos de los enajenados de la cretina Cornejo y de Rodolfo Parker en la que vimos que solo querían sacar raja política y no disque defender la institucionalidad y la democracia del país Pero que se podía esperar de semejantes payasos que jamás han respetado las instituciones aunque digan que sí que jamás han respetado la constitución aunque digan que sí que jamás han respetado las leyes y la justicia aunque digan que sí que son pajeros, son hipócritas y salían todo el año pasado como los fariseos que son si son los fariseos de los nuevos tiempos Además también es incoherente que por tío Ladra salga diciendo que no hay que dejar las cosas en impunidad cuando ellos mismos han blindado al terrorista de Norman Quijano en frente de todo el país Es que por eso es que las palabras de todos estos que van para afuera valen igual que Velázquez Parker No valen nada ni un centavo partido por la mitad Por su parte el diputado Juan José Martel comparó lo sucedido esta semana en el Capitolio con el caso de Norman Quijano cuando perdió las elecciones presidenciales del 2014 contra Cara de Nuegado A mí me recordó mucho hace 6, 7 años en que un candidato presidencial en El Salvador al perder las elecciones hizo una serie de locuras quería que se iniciaran procesos que no existían en la ley como contar voto por voto hubo un momento en que llamó a la gente a la calle salieron algunos a quemar llantas hizo un llamado a la fuerza armada No vamos a permitir fraudes al estilo chavista o maduro en Venezuela aquí estamos en el salón El país demanda gobernabilidad y no se puede tener gobernabilidad con un tribunal supremo comprado y corrupto no nos van a robar esta victoria vamos a luchar si es preciso con nuestra vida pero la democracia la vamos a hacer valer a partir de este momento más de un millón trescientos mil compatriotas que nos han dado esta victoria están en pie de guerra nuestra fuerza armada está pendiente de este fraude que están fraguando mire usted a los hipócritas de Portillo Ladra y la Troncha Toro Escobar ya se les olvidó esto y ahora resulta que son los defensores de la democracia y de la institucionalidad es su falsa imagen y su doble moral hipócrita otros llamaron hipócritas a los diputados que ahora resulta que respetan la constitución y las leyes y compararon el asalto al Capitolio con la invasión de activistas del FMLN a la asamblea en el 2009 en protesta contra la elección como presidente de la asamblea de Ciro Cruz Cepeda un grupo de activistas con símbolos del FMLN irrumpió en la asamblea legislativa para protestar por la eventual elección de Ciro Cruz Cepeda del partido de conciliación nacional como nuevo presidente del órgano legislativo y el pueblo ya despertó y no tiene no tiene que quedarse callado vaya si en todas partes se cuecen a Abas si en todas partes del mundo hay locos ustedes aquí en Estados Unidos en la China que llegan como vikingos diocuardes si hasta la Nidia Díaz ha metido brujos a la asamblea a bailar a hacer una limpia por estas cosas es que manda fuego el señor es que mire ya solo falta que bajen los extraterrestres en 2021 señores y la cuenta de Twitter del presidente Trump como diría la Nidia Díaz fue suspendida por incitar al odio a la división a la fake news acá la momia de Paolo Luers sugirió a Twitter según él que le van a hacer caso que le suspenden la cuenta al presidente Bukele también porque incita al odio y a la división contra los inmaculados diputados contra la pura pura miércoles de la oposición miren aquí el contexto en este caso es diferente porque aquí los que sembraron y cosecharon el odio de la gente fueron la misma oposición tóxica los mismos políticos estos viejos que ya se van los dinosaurios solo cosecharon lo que sembraron así que dejen de hacerse las víctimas que Bukele es el malo que Bukele es como Trump cuando el que pasa vomitando veneno sapos y culebras en Twitter es Rodolfo Parker que a esa silla se la suspirieron tres veces también la cuenta así que no vengan a decir que el único malo maluco el que incita a la división el villano de la telenovela es Bukele cuando todos los demás también hacen lo mismo mire si ya nadie quiere ver a estos y hasta les pitan la vieja en la calle como la ver tóxica Iniciando esta campaña que ya está el 2021 estamos muy contentos porque que se vea que el FMNN está en pie de lucha así que nos invito a que a través de este Facebook puedan presenciar todos los pero para el 9 de febrero me bloqueó y yo le escribí al WhatsApp y le dije mira Ana, yo desbloqueame me desbloqueó pero como se viene tóxica me volvió a bloquear Hola amiguitos de YouTube bienvenidos a su ración semanal de sean duro con su amiga ver tóxica hoy les traigo las mejores poison drops del mundo gracias al doctor Forkin Magaña y a mi amiga la diputada Cristina Cornejo la verdad que ni la reunión de Freddy Krueger con Chucky y con la Nabel se compara con esto ni una poción con patas de araña y patas de sábado combinada con los tweets de la Zulen y con los míos se compara con esta tertulia con tanta toxicidad patas de moscos encudo uñas de gato sangrón picos de pájaro zurdo cuernos de chivo panzón ojos de cuervo dormido colas de rata y ratón y los polmillos molidos de un jabalí cachetón yo no sé si ustedes comparten conmigo pero yo tengo la impresión que el país está a punto de morir pero nosotros estamos aquí para desmascarar a Bukele porque Bukele es un mentiroso es un pasante en estos momentos no hay de izquierda y no hay de derecha en ese momento es el país en ese momento debemos de estar preocupados y unirnos todos a defender la democracia digamos la verdad este tipo vive de la mentira este tipo lo que hace constantemente es estar mintiendo no vayamos muy lejos el coste de la vida encarecido desde la barba pintada hasta el pelo realmente todo es falso pero yo sé que se pinta la barba como pasta estamos acostumbrados a pan y circo y él no está dando pan y circo es el momento en que salgamos a votar para no darle el poder total a un tipo autoritario egocéntrico que quiere que todo gire alrededor de él nos está robando descaradamente y yo creo que que robarnos en marco de la pandemia la salud de la vida de la gente debe ser un pecado la verdad por Dios pero nos está robando pero nos está haciendo creer o le está haciendo creer a la gente que debe de agradecerle por la tenaza solidaria y aquí fue el presidente con la policía con el ejército a punta de armas más largas amenazándonos y queriéndonos llevar detenidos eso es muchísimo más grave de lo que pasó en Estados Unidos y ahora no quieren seguir robando otra vez más para cabinas de vacunación ¿qué es eso? Pati ¿el hospital de El Salvador? ¿y el hospital de El Salvador? ¿seguimos detenidos? nadie lo conoce me encantó lo que dijeron lo disfruté es la pura verdad gracias amiga Cristina y gracias por Tim Magaña por tan bonito programa lleno de elegancia y seriedad de formalidad nada de chambres nada de chismes nada de bajerada contra Nayib ojalá que Nayib lo vea y se deje de pintar la barba con Chile pero para el 9 de febrero me bloqueó y yo le escribí al whatsapp y le dije ni a Nayib desbloqueame me desbloqueó pero como seguí de tóxica me volvió a bloquear hasta aquí con esta edición de escenario político como siempre te invito a suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita de notificaciones recuerda que al final de cada programa estaré enviando saluditos a aquellos que me siguen en mis redes facebook, twitter e instagram y también recuerden que las solicitudes de saludos solamente se reciben a través del inbox de instagram hoy quiero enviar saluditos a Alejandra González y a su hermanito Ariel Piche de 7 añitos que le encanta Don Prudencio y los gatitos saludos a Araceli de Sánchez y a su bebé Josuecito de 17 meses que disfruta también la cortina de los gatitos y a los niños les gusta este programa quizás me ven como Barney saludos a Eric Aguilar y a su esposa Joana hasta Barcelona saludos a Doña Lucía y a sus hijas Kylie, Annie y Kendall hasta Canadá saludos a Carlos Salazar y a Olga Artero hasta Sonsonate saludos a Don Vulcán y a su esposa La Chiqui saludos a Edwin Arevalo y a su esposa Katy saludos a la doctora Jessica Alvarado feliz cumpleaños a Edwin de Paz de su esposa Lily Montes e hijo saludos a la tía Rosita, a Vanessa y a su hija Sofía Valentina que le encantan las Poison Drops saludos a Santos Córdoba y saludos a Gaby y su mami Graciela que nunca se pierden ningún episodio de escenario político que buen gusto tiene como siempre gracias a todos por preferir este canal de noticias y de sátira política por comentar, por compartir y por darle like a los videos soy José Valladares y nos vemos en un próximo episodio de escenario político que se produce desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!